Dime algún dicho. ¡Papá, hijo! ¿Qué te pasó? Perdón, pa. Lo arruiné todo. No, 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 no. Ya estás en casa, ya estás en casa, hijo. Ya estás en casa. ¿Qué pasó, mi niño? Ya, ya, ya. Lo que quiero que entiendan es que, por ejemplo, para algunos países, para sociedades de inversión, alumnos igual es exactamente lo mismo de peligroso, lo mismo de riesgoso. Yo creo que el sistema le tiene miedo a las criptos. Por eso todos mantienen su discurso conservador. Yo más bien dicho creo que el problema de la criptomoneda es que todavía no es una moneda de curso legal. Y sobre todo que no hay ninguna entidad que pues regule todavía la economía, las políticas. Ese es el problema. Pues yo solo veo a mucha gente que se está haciendo rica comprando criptos. Si mis padres hubieran invertido hace cinco años lo que se van a gastar en la uni, en este momento seríamos multimillonarios. Y justamente ese es el problema. O sea, ¿quién iba a saber? O sea, tus papás. El problema es la volatilidad. Y ese es otro de los problemas que tiene la criptomoneda. No comparto su misión. A ver, o qué, tranquilos, tranquilitos. No se dejen apantallar. Lo que yo les recomiendo es justamente lo que están haciendo ahorita. Terminar la universidad, estudiar economía, los mercados, entenderlos bien. Y ya después se pueden invertir. Mientras mejor, ¿qué? O podemos ser la primera generación que se haga millonaria sin ningún esfuerzo. Dinero que se gana rápido, dinero que se va rápido. Ojo. Bueno, ¿y qué tal tus maestros y tus compañeros? Bien, ma. Uy, qué comunicativo. Perdón, ma. Es que estoy descargando una para comprar criptomonedas. Nos dejaron de tarea invertir 100 pesos en criptos y a ver quién consigue más dividendos. No entiendo nada. Pero honestamente, qué bueno que decidiste estudiar economía porque en estos tiempos hay muchas cosas de esas, ¿no? No, ni te creas, ¿eh? El profe de hoy es súper miedoso con todo lo moderno. Bueno, pero seguramente ha servido de algo todo el tiempo que estuvimos ahorrando para que pudieras ir a esa universidad. Yo no dije que si nos sirviera. No. Hoy pide tarjeta para pagar. Hablando de tarjetas. Tu papá te quiere dar una sorpresa. Me parece que es buen momento para hacerlo. ¿De qué hablas? Pues ya eres mayor de edad y vas a tener gastos como comprar libros y cosas así. Así que tu papá decidió sacar una tarjeta de crédito adicional. ¿En serio, mamá? Gracias. No, gracias a tu papá. Y sé responsable, ¿eh? Porque tiene mucho crédito. Sí, sí, mamá, te lo prometo. Voy. Gracias. Le damos enter y listo. Ya estamos en el mundo de las criptomonedas. Hola, Juanpi. ¿Ya hiciste tu cuenta de la tarea? Yo no puedo. ¿Cómo ves, eh? Me ofrecí a ayudarle y de un jalón compré cinco mil pesos de crédito. ¿Cinco mil? Ajá. Pero si la tarea eran cien pesos nada más. Bueno, pero es que estuve checando y literalmente está subiendo como espuma. Bueno, ya al final de mes lo saco, pago la tarjeta y me hago de un dinerito extra. Ok. Oye, ¿y dices que tu amiga se quiso ir mitad de mitad contigo? Sí, me escribió y la convencí de que entrara a mi portafolio de clientes. Don Tomás, ¿te gustaría ser parte del futuro? ¿Quiere que le multiplique su dinero? No, hombre. Ya estoy muy grande para eso. Además, ten mucho cuidado. Hay un dicho que dice compra con tu dinero y no con el ajeno. Bueno, pues usted se lo pierde. ¿Sí o no, mi Pepe? Ay, este... Bueno, cada día. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Hola, pa. ¿Y yo estoy pintada o qué? Hola, ma, perdón. Hola. ¿Y ya cenaste? Ya, me eché un pastelito ahí en el dicho. ¿Cómo qué? ¿Y con qué ojos? Oye, no te creas. No vayas a andar malgastando, ¿eh? Con la tarjeta, sobre todo en cosas que no valen la pena. No, para, ¿cómo crees? Bueno. Oye, me dijo tu mamá que andas de inversionista. A ver, cuéntame. Bueno, es parte de una tarea. Nos dejaron invertir en criptomonedas. ¿Criptomonedas? Anda. ¿Y tú qué crees, hijo? ¿Eso es el futuro de la economía o es puro fraude? El futuro es hoy, pa. Así me gusta, como tiburón, hijo. Bien. Por algo le inscribimos en esa universidad para que no seas igual a los demás, hijo. Obvio, gracias, pa. De hecho, también estoy pensando en crear un portafolio de clientes con mis compañeros. Bueno, si quieres, yo te puedo ayudar. No, gracias. Yo tengo todo controlado, pa. Va. Mira. Voy a agarrar un pan. Está rico. La verdad, estoy bastante contento por la adquisición de criptomonedas y el ejercicio que hicimos, pero en especial quiero felicitar a Isabela y a Juan Pablo por este gran ejercicio. Un aplauso, por favor, para ellos. Lo hicieron muy bien. Y les recuerdo que este ejercicio solamente tiene fines académicos. Así que, por favor, no anden haciendo ninguna cosa rara y sería todo. Muy bien. Bueno, pues, si no tienen ninguna duda, comentario o sugerencia, la clase ha terminado. Muchas gracias. Que tengan bonito fin de semana. Muy bien. ¿Qué pasó, mi Juan P? ¿Listo para sacar el secreto de las cripto? Depende. No te hagas. Nada te cuesta hacernos ganar una buena lana. A ustedes tampoco les fue mal. Simplemente, Isabela y yo fuimos los mejores de la clase. A ver, no estoy hablando de la tarea. Estoy hablando de negocios. Como cuánto puedes manejar para hacerme ganar una buena lana. La pregunta no es cuánto puedo manejar, sino cuánto quieres ganar. ¿Y qué garantías tengo? Es del mejor de la clase. Si no me crees, pregúntale a Isabela. Aquí están diez. A ver si muy bueno. Bueno, te firmo un contrato. No, no, no. ¿Qué contrato ni qué nada? Ahí está la lana. Eso es entre caballeros. ¿Le entras o te rajas? Le entro. aquí. Y... ¡Boom! En tan solo unas horas, esos diez se transformaron en doce. ¿Hola? Hola, Juanpi. ¿Qué haces? Nada, aquí ganando dinero desde mi recámara. ¡Guau! ¡Qué cool! ¿Y no quieres compartir de tus ganancias con tu primera socia? Ah, ¿me estás invitando a salir? No, Tardín, yo no invito a nadie. Ah, bueno, pues en ese caso creo que me toca a mí, ¿no? ¿Quieres ir al cine y después a cenar? Va, me late. Te veo un rato en mi casa. Te paso la location. ¿Tienes coche? Eh, no, siempre he preferido que mejor me lleven. Voy a estar ahí en el dicho. Bueno, te veo en un rato, ¿vale? Besitos. Sí, bye. Bueno, ahora sí, a sacarle provecho a esas ganancias. Carmelito, ¿cómo estás? Muy bien, ya te extrañaba, ¿eh? ¿Qué alejó? Cuéntamelo todo, ¿cómo van las cosas en la mejor facultad de economía de la ciudad? Ya, ya, no seas payaso. Pues no te voy a mentir, me ha ido mejor de lo que esperaba, ¿eh? Pues me da mucho gusto que te vaya muy bien. Mi uni es más tranquila, pero es mucha teoría. Sí, es lo malo de ese tipo de unis, pero pues lo bueno es que nos podemos seguir viendo y ya te puedo ayudar con lo que aprende la uni. Sí, nada más que me dejan mucha tarea. Fíjate que tengo que hacer un ensayo de 20 cuartillas sobre las criptomonedas. A ver, Guille, estás frente al máster de las criptomonedas. Pachis, ¿y eso? Bueno, pues échame la mano, hazme el paro, ¿no? Tendrá que ser en otra ocasión, ya llegó mi chica por noche. Ah, mi pex. Ay, pero bueno, yo pago, yo te invito. Me dio mucho gusto verte, ¿eh? Nos vemos. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice, el dicho punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!